Música ¿Conocías Piniápolis? No, no, no conocía, conocía Punta y Montevideo y nada más Un poquito de calor, porque estamos pasando la localección de otoño-invierno Pasa eso, ¿no? Que en verano pasamos invierno y sufrimos un poco Muchos, estamos acá esperando para salir, ya todos cambiados, así que levanta la temperatura ¿Cuántas pasadas? Cinco creo, cinco pasadas Sí Pero tranqui, ¿no? Sí, tranqui, buenísimo Música Estamos muy tranquilos, veo que está todo muy organizado porque no es una locura el back No, no, siempre es una locura, parece que estamos calmos, pero no Ahora están disfrutando de la música afuera y acá esperando a salir, nada más ¿Está bueno el argentino? Tiene como una propuesta diferente, la escalinata, además Y sí, lo que sucede es que el hotel es, no sé, el pintoresco de 1930 y lo hace más, lo hace lindo el desfile, ¿no? Diferente, la atención acá es excelente, la gente es un amor, realmente estamos muy contentos Nos encanta estar acá, realmente Nosotros creemos que con la continuidad Con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo del hotel, de Busquebus y de ustedes, que son los medios de comunicación Nosotros podemos hacer algo todavía más espectacular En este momento estoy un poco como media shockeada, ¿no? Un poco emocionada, tal vez Sí, 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 estoy emocionada porque a veces venir desde la Argentina con todas las valijas que son más o menos unas 35 valijas Es toda una odisea, ¿no? Bueno, muchas cosas, tenemos que contratar todos desde allá Es un poco... Es una movida importante, es una apuesta que se hace año a año desde la revista Exacto ¡Venve, venve, venve, venve!